y los amigos seguintes de radio facebook por su amigo jorge bonilla en este espacio de facebook el día con la mejor información que les tenemos pese a que ha atrevido el paro hay algunas novedades que se van quedando de camino y yo también yo voy a contar porque no pueden quedar ahí y sin más una quiteña de bien salida un fuerte mensaje desatinado a todo el movimiento indígena a la cona y el señor iza diciéndole que prácticamente son terroristas no sé cosas así que están provocando muerte en el país él no habla de la inmensa necesidad que existe en el país y habla de su burbuja y que todo esto es te va a terminar obviamente esto ya pasó esto fue un delante que se puede exterminar el paro pero aquí lo tengo recogido porque vemos que es importante que conozcas todo esto para que podamos juntos desmentir las falacias que esta señora intenta vender como verdad desde su burbuja de su condición social privilegiada sin importarle un carajo lo que el pueblo está reclamando en las calles porque vemos que ellos como son parte de las élites del país hay que escuchar y tienen voz de ángel con esto por favor como este vídeo por favor un importante de su canal youtube que tienes la capa de las regales tu buen like y que te sufría todo esta red de un canal y recuerda radio face sin orgullencia de un público tan grosso como tú con este light con esto somos radio face y empezamos la verdad que yo hubiera dado por esto sin como sin importancia porque nuestra prueba terminó pero no quise hacer otra forma porque vemos que este tipo de que hay que sacarlas a la luz porque piensan que porque tienen dinero porque tienen poder pueden pasar por encima de quien sea y la verdad señora nadie está por encima de la ley y los señores estaban proyectando como amparados en la ley porque si no créanme que el señor eso a todos los mete al tarro como lo y entonces con el señor no pudo vemos que es verdad hay una parte que dice que sí es cierta hubieron muertes ocasionadas a causa de las paralizaciones sí pero también hubieron otro tipo de muertes las que directamente se dieron por parte de la policía eso no va a decirlo y si esta gente como usted la llama sale a paralizar el país es porque no le queda de otra porque hay un grupito gente como usted que piensa que porque tiene el cuerpo es lo que da la gana con ellos yo porque les pago un sueldo de su empresa agrocosmética no se está peleada esto puede hacer lo que quiera con ella pues a muy señores su vida y no es así señora la verdad que si hubieron grandes cosas que no comparto como por ejemplo el cierre de lo que es la protesta por la disminución de 15 centavos de la muestra por nuestro por estiposamente esos nuestros sociales son de a poco y quizás no todos nos convencen pero vemos que a la postre al final el pueblo es el que se pronuncia y eso hay que respetar los ríos más pasados a la cual la señora se expresa de forma despectiva sobre todo la protesta y una nota que hemos realizado referente a esto está pasando en el ecuador se hablan de víctimas pero quien habla del tendero del barrio de la señora que montó su restaurante de la persona que montó su negocio en su casita quien habla de aquellos jóvenes que después de lo que están viviendo ya no quieren saber nada más del país porque lo único que están haciendo y pensando y planificando es irse del ecuador para no volver más conozco gente que ya no puede llegar a los hospitales y tenían que hacerse en quito la quimioterapia porque están con cáncer quien habla de esas víctimas ni siquiera yo lo puedo hacer porque no me han dado el derecho de representarlos solamente hablo desde el corazón de ciudadana de lo que llega a mis oídos de lo que vivo en familia quien habla de esas víctimas que forma más perversa cuando se cortan las vías señoras y señores pueblo ecuatoriano ciudadanos se está cortando el derecho no sólo de los seres humanos derechos sublime de todo ser vivo la libertad y esto ya no está en manos del gobierno está en manos de aquellas personas que están cortando este rato las carreteras ya no podemos más el país se desangra como mujeres ecuatorianas vayamos a esas carreteras y inculquemos en la gente tengamos influencia para que esto no pare porque esto ya no puede más y así este rato a todos nos den todo gratis la batalla está perdida cualquier lucha cualquier diálogo ya no vale la pena porque nunca más se podrá recuperar todo lo que hemos perdido ya no más nuestros hijos quieren salir corriendo del país les pedimos que abran las vías el país necesita respirar necesita oxígeno y eso está en manos de quienes están cerrando las carreteras si esto no para amigos y esto no para pueblo ecuatoriano si esto no para madres y padres de familia jóvenes jóvenes por favor si esto no para el país se para el país se para y de la forma más dura esto tiene que acabar ya qué tal todos bueno para todas aquellas personas que dicen que y aseguran y se empecinan en afirmar que al país se lo saca adelante trabajando que con el paro lo único que hacemos es para trazar todo lo que hemos hecho y que todos los logros se ven truncados por el paro organizado por los vagos yo yo quiero ir desmenuzando un poco porque no puedo dar una clase de historia que amerita un gran estudio en tres minutos en un vídeo en tiktok para comenzar los grandes logros los grandes derechos los las grandes repercusiones históricas se han logrado mediante el paro mediante la movilización mediante la organización social mediante la manifestación mediante la protesta en las calles no se han conseguido pidiendo de favor o lanzando flores o besitos volados no se han conseguido mediante la lucha los derechos laborales que hoy tú gozas persona que no le interesa nada no porque hay mucha gente que dice a mí no me interesa la política ya ellos yo trabajo yo por mi trabajo claro tú trabajas ocho horas verdad sabes por qué trabajas ocho horas esa regulación del horario del horario laboral porque otras personas en el pasado salieron a protestar por ti y lucharon para que eso sea un hecho que sean ocho horas laborales todos los los derechos civiles que se han conseguido los que los derechos humanos que hoy gozamos no se lograron pidiendo de favor lo lograron personas que lucharon y salieron a manifestarse en las calles entonces una vez dicho esto y aquí tú puedes desmenuzar grandes etapas de la historia que mediante la protesta la lucha se consiguieron cómo es posible explícame usted señor señora explíqueme por favor cómo es posible que nosotros podamos trabajar en paz en un país donde a diario están robando cómo es posible trabajar en paz en un país donde diario te están asesinando y violando todo eso que tú ves de los saqueos y toda esa gente vaga son delincuentes comunes que no tienen nada que ver con el paro de hecho parece ser que hasta que fuesen pagados para salir a hacer este tipo de desmanes para desprestigiar la marcha y las protestas en otro lado aquello del décimo y las utilidades como crees que se consiguieron pidiéndole de favor al jefe al dueño de la empresa pidiéndole de favor diciéndole una una oración bella no fue mediante protestas y luchas que hoy tú gozas de todos esos privilegios pero aún así mediante tu ignorancia sueltas lo que lo que sea en contra de los manifestantes un poco de educación más clara concisa y precisa la señora habla de forma visceral ha tenido gran audiencia por parte de los quinteños de bien la señora creo que ha sido elegida por dios no sé por qué por la basílica por el panecillo y piensa que con hablar de esta forma representa todo el ecuador ni yo como como medio de comunicación responsable y filial del pueblo directamente cuando hablo algo hablo con tanta rimbombancia yo sé yo recojo el sentimiento de mucha gente pero si no piensas como yo lo respeto y está muy bien eso se llama democracia eso se llama saber respetar al otro pero esta señora no parece no le han enseñado eso no ha sido de la educación y está bien ella puede tener un sentimiento ajeno a la puerta no hay dice que esté de acuerdo lo que sí debes respetar respetar porque si tú exigen que te respete primero que había respeto al otro y si los señores indígenas yo no quisieron produjeron por un fin determinado no lo hicieron de locos otros si se mantuvieron en su postura de energúmena de no cerrarán y cesarán ningún tipo de diálogo pese a que ya habían vidas de lado y lado que se perdían ya esto ningún reclamo de lo que le dicen nada o sea en la ley del embudo para ello los machos para el resto de los más chiquitos no te quedamos de programa dejamos saber qué piensa esta señora dejamos la casa con todo lo que piensa en el que esté de acuerdo de acuerdo yo cito dijo un par de cosas importantes que se perdieron vidas porque no pudieron pasar si es verdad y lamentable y es una mensualidad a la familia que operaron esto la verdad todo el cuerpo no debería pasar pero lastimosamente esto es lo que ha sido un mal gobierno que se vea transnacionales y no a su pueblo por la pedimos a tu buena actividad como el de su vida de youtube amiguita queremos saber qué piensa estamos tan polémicos y